Joder, Edgardo regalando suscripción a Beto, ahí está, sí señor, chavales A Beto como el árbol del Minecraft No, Miki, a Beto, a una persona que se llama Beto, no a una Beto, que es un árbol, ¿sabes? Oh, Vagban ¡Le acaban de meter el Vagban! ¡Hostia, ves! ¡Le acaban de meter el Vagban ahora mismo! ¡Aló, le ha vuelto! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Se le ha puesto y abandonado el puto retarde! ¡Se le ha puesto y abandonado el puto retarde y ha vuelto a entrar! ¡Hijo de perra! ¡Me cago en la hostia! ¡Y yo riéndome, tío! ¡Joder! Pero, Felipe, ¿qué mierda haces? El que salga por aquí, ya verás lo que le va a pasar, Frankie Lo vamos a poner para llevar el que salga por aquí El que entre por ahí ¿Estás streaming o algo así? Estoy streaming ahora mismo, mis amigos, sí, estoy No, tío, han entrado a jungla ¡Ojo! 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 ¡He hee 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 hee! ¡He stolenway ¡ giftание ir ¡Y a 5 millones ¬s andre�ٹs en YouTube ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Me las plummeto, me las aprovechaste! ¿¡Eh! ¡Eeeeh! 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 Этот med不 karton ¡Eeeeh! ¡Y dieeeeh & It sale! $%&$%&%&%&%&%&%&%&&$%&&€&%&%&%&%&%&%&%&%&PR $%&%&%&%&%&$%£30 Oh, oh, oh! Come on, my Portuguese, mother fuckers! Let's go. Saki, Saki, Saki! Asegura el tiro, tú, tranqui, ponte detrás mío. Yo le voy a dar, así que asegura el tiro. ¡Tú le he dado! ¡Pero no te pongas arriba! ¿Por qué te pones arriba? Tú tienes que poner a mi lado. Yo leo muchos Team Dora Mion, eh. No, pero en Green Team, Team Dora Mion, imagínate qué te quiero decir. ¡Oh! ¡De Green Dora Mion! Está muy buena, eh. El Navarro está. ¿Qué? ¿Sabes cuál es el nombre? ¡Tu p*** madre! Eh, seguimos, sí. Pero está el Navarro para jugar. Pero a ver, muteate. Perdón, perdón. Si falta gente... Bueno, pero aquí tengo la solución también. Bueno, a mí me ha dicho sempre de entrar en el equipo. ¿Quién? ¿Quién? Seinple. ¿Quién? Seinple, el ucraniano, el pro. ¿Quién es Seinple? Eh, amigo mío, hombre, de toda la vida. Ah, simple. Jajajajaja. Y ahora falta el Wolfan. Buah, el del Wolfan, el del chat de Wolf, ya me lo imagino. Le van a poner ahí... Jajajajaja. El nombre que me salió. Bueno, pásame lo que tú has puesto ahí en tu hueso. ¿Cuál es el que te han puesto a ti, Wolfan? Sí, sí. Por... Mejor no lo digo. Sí, sí, dilo, dilo. ¡Qué maldada! Dilo, dilo, coño. No, no tengo nombre de... Los carceleros. Los carceleros. Los carceleros. Cabeza cósmica. Jajajaja. Jajajaja. ¿Cómo? ¿Tú, Wolfan? ¡Auuu! Que mucho auu, entra ya en Facebook, entra ya en lo que sea, que yo tengo ya un pedazo mono que no vea. Estoy poniéndolo todo, estoy poniéndolo todo. ¿Qué, detrás cinco minutillos? Sí, me acabo de sentar. Ahora lo estaba poniendo lo máximo rápido que he podido todo. Ahora los dos minutos. Vamos a sacar ni una piedra. No pasa nada, gente. Es un nombre para todos, representando a España y a todo el mundo. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos a por todas! ¡Let's go! ¡Vamos, hostia! Jajajaja. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Veintidós! ¡Dale, Wolfan! ¡No! ¡Wolfan! ¡No! ¡No! ¡No disparan a mí! ¡Wolfan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos los chavales! ¡Primera partida! ¡Primera victoria! ¡Hello! ¡My friend! ¡Ah! ¡El Entry Frager! ¡El Entry Frager! ¡El Wolfan! ¡El Entry Frager! ¡El Entry Frager! ¡Está en la quina! ¡Está en la quina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está plantado para mí, tranquis! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡En punto, eh! ¡Esta del Scythe! ¡Woo! ¡No puseístete! ¡Wolfan ha puseado! ¡Arriba! 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 ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ha puseado el Wolfan! ¡Se la hizo de todas las manos! En mapas eran antes lo mismo, chavales. Cuando... ¡Se está tildando el Pipin! ¡Venga, gano! ¡Bien, Wolfan! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! En su día tú lo dijiste. Vamos a hacer esto. Esto así, así, ¿no? Sí, sí, pero que... Es que no pasa nada. Tú, Tensei, igualmente si te tienes que marchar, marchate. Sí, tío, yo lo dejaré. Que están aquí los chavales y tengo más la mente ahí con ellos ahora que... Claro. Saluda a Les de mi parte también y dirás que gracias por dejarte entrenar. Un saludo del Pipin para todos, dices. ¡Qué grande! ¡De parte de todo el equipo! ¡Dires que de parte de todo el equipo! Estás también del Wolfan, de todo el equipo. ¡Qué grande! Y nada, que sepas que si quieres algo de fiestuki mañana, pásate por Alicante, loco. Venga, pues tú debes hablarlo, tú debes hablarlo. Mira, Frank, te vas a dejar de casa. No, no, a mí no te vas a hacer mi fiesta. Puede estar a la espalda mía y reventarme a oro fácil. Tengo miedo. Encima de Orkus, estás para reventarte encima, ¿sabes? Hay una jungla, tío. Una mitad de vida, ¿vale? ¿Cómo estás girado, eh, monstruo? Banco. No. Ay, se había movido ya para la izquierda. Buena, Frank. Qué buena. Esa flash, ¿eh? Te ha gustado o no? Te ha gustado, sí. Un, dos, tres. Avance, avance, Wolfan, avances. Los avances, Wolfan, los avances. Cogeme una acá, Wolfan. Mata al otro, mata al otro, Wolfan, derecha. ¿Qué te dan el premio? ¡No! Vamos, lomo. ¡No! ¡Espentacular, espectacular! ¡Hummo arco! ¡Corre! ¡Hummo arco, John! ¡La prendía, va! ¡Corre! Él se hace su pelicula. ¡Tú, entre! ¡El mío ha entrado! No. El mío no. Vengo aquí, hago esto, tiro, me giro, me coloco, apunto y hago esto. Vale. 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 Hostia, es un rival, lebrón. Pero, ¿por qué se une la peña, tío? Aunque lo vean o lo que sea, ¿por qué se unen? No, pero no pasa nada, no pasa nada. A veces se me meten espontáneos, ¿vale? Mataron, mataron, Wolfan y... Esto es como, mientras que no entran en bolas. ¡Gordo, cabrón! Ya. Tíralo, ya, tíralo. No, primer error. No, nada, atrás, atrás, atrás. A ver, ¿qué este tío asoma tan rápido, banana, cabrones? Esa flash es para cerrar al que pique de ellos. Ahí no llega a nadie. ¿Sabéis? Pasad, pasad otra vez, pasad otra vez. Si conseguimos entrar bien así, coordinados, os sorprenderéis de lo guapo que está el juego, ¿sabéis? Es otro rollo, ¿sabéis? Sí, sí, sí. Es como si estuviéramos jugando al Señor de los Anillos si tú fueras Legolas, Tense fuera Aragorn, y otro fuera Borobin… Es un rollo, somos Jesucristo, ¿sabéis? Gimli, Gimli. No hay más, no hay más. ¡Gallum! ¡Ya soy Gallum! ¡Gallum no sé, pero Gimli ha sonao! ¡No, no, yo no lo he dicho por eso!